Bodas, 2021, Abril Y para mí Diana representa lo más bonito que tengo en esta vida Por todo lo que hemos vivido juntos De que la amo mucho y que siempre va a ser lo más hermoso, lo más lindo que tengo en esta vida Porque ha formado en mi vida Me ha sabido complementar de una manera muy especial Te amo a Freddy Yo, Diana, amo a Freddy 10 de abril Diana y Freddy, muy pronto ¡Gracias!